Hola amigas y amigos, ¿cómo están? Sean muy bienvenidos una vez más a mi canal Ángel PC Tutoriales. Yo soy Miguel Ángel Guerrero y en esta ocasión les traigo un videotutorial actualizado. En realidad serían dos en uno. Yo ya hice dos videos, uno sobre cómo poner canales destacados y otro sobre cómo poner más canales, o sea, varias secciones de canales. Así que hoy aprenderemos a hacer esas dos cosas, ya que la manera de hacerlas ha cambiado debido a que YouTube constantemente se actualiza o renueva. Por eso ahora me tendré que dedicar a actualizar varios videos. Bueno, comencemos. Primero veremos cómo poner los canales destacados y después cómo poner varias secciones de canales, por ejemplo, mis youtubers favoritos, mi familia, canales de música, en fin. Así que por favor vean el video completo, ya que voy a ir explicando cosas muy importantes a lo largo del mismo. Ok, estamos en la página principal de YouTube. Lo primero que tenemos que hacer es acceder a la página de nuestro canal. Damos clic en la foto de perfil o logo y luego en tu canal. Ahora debemos entrar en personalizar canal. Pero antes nos vamos a suscripciones, aquí. Hacemos clic con el botón derecho del mouse y pulsamos en abrir enlace en una pestaña nueva. Ahora, clic en administrar. Y aquí nos aparecerán todos los canales a los cuales estamos suscritos. Como podemos ver, están en orden alfabético. Volvemos a la otra pestaña. Y ahora sí, entramos en personalizar canal. Fíjense que ya no se muestra la típica página de personalizar canal, sino que se nos abre una nueva pestaña con una página muy diferente a la de antes, la cual se implementó hace muy poco y se encuentra en YouTube Studio. De todos modos, si algún día YouTube decide quitar el botón personalizar canal, otra forma de acceder es ingresando primero a YouTube Studio. Hacemos clic aquí, luego en YouTube Studio. Ahora, en esta lista de la izquierda, bajamos y pulsamos en personalización. En la página de personalización, podemos ver que dice trasladaremos los canales destacados. Los canales destacados tendrán una sección nueva en la página principal de tu canal a partir del 15 de octubre de 2020. O después, puedes agregarla a tu canal ahora para que la vea el público que usa dispositivos móviles. Bueno, me parece que dentro de poco tendré que hacer otro video sobre este tema. De todos modos, por favor avísenme si este video ya no funciona. Háganmelo saber en los comentarios. Ok, si todavía estamos a tiempo, podremos hacerlo desde aquí. Aunque también podemos hacerlo desde aquí. Primero veremos este y después este. Hacemos clic en agregar sección ahora. Como pueden ver, yo ya tengo mis canales destacados. Pero voy a agregar otro para mostrarles cómo se hace. Aquí escribimos el título de la sección. Ahora, para agregar un canal, debemos ingresar la URL de este aquí. Para ello, nos vamos a la pestaña que habíamos abierto anteriormente. La de suscripciones o lista de canales. Buscamos un canal. Nos situamos sobre el nombre o la foto. Damos clic derecho y pulsamos en copiar dirección de enlace. Volvemos aquí. Clic derecho. Pegar. Marcamos la casilla. Si queremos agregar otro, hacemos lo mismo. Copiamos la dirección de enlace. Borramos todo esto. Pegamos. Y marcamos la casilla. Como podemos ver, los canales ya se agregaron. Ahora pulsamos en listo. Ahí están. Ahora bien, para hacerlo desde aquí, damos clic. Bajamos y pulsamos en canales destacados. Escribimos un título. Por ejemplo, otros amigos. Nos vamos a la pestaña de canales, de lista de canales. Buscamos los canales. A ver, yo lo voy a hacer con este, solo a modo de ejemplo. Clic con el botón derecho. Copiar dirección de enlace. En el caso de que no nos aparezca el canal, borramos y volvemos a pegar. Ahí está. Ahí está. Marcamos la casilla. Ahora agregamos otro. como podemos ver ya tenemos los canales, si queremos quitar uno damos clic aquí, o si queremos cambiar el orden nos situamos aquí y cuando aparezca la manito hacemos clic sostenido y movemos, pulsamos en listo y ahí los tenemos, si eso es todo lo que queremos hacer damos clic en publicar, ahora bien si queremos agregar más secciones de canales hacemos clic en agregar sección, bajamos y otra vez pulsamos en canales destacados, ahora lo mismo que hicimos con las otras secciones, poner un título, buscar los canales, copiar la dirección de enlace, pegarla aquí, marcar la casilla, pulsar en listo y ahí está y si queremos que estas secciones se muestren al principio en la página principal de nuestro canal, damos clic sostenido con la manito y las movemos hacia arriba, ahí está, o si queremos eliminar la sección clic en los tres puntitos y luego en quitar sección, también podemos editarla, no se olviden nunca que después de realizar todo esto hay que pulsar en publicar, sí o sí hay que pulsar en publicar, recuerden también que cuando los canales destacados tengan una sección nueva en la página principal del canal haré otro vídeo explicando todo sobre ese tema, o sea que mi canal va a tener cuatro vídeos que tratan sobre los canales destacados, así que no olviden suscribirse, activar la campanita, like, comentar y compartir el vídeo, muchísimas gracias por todo y hasta la próxima, chau.